Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Parque Lineal y Ciclopista del Boulevard Atlixcayos. Con una longitud de 4.143 kilómetros y andadores de 1.89 kilómetros. Con cuatro puentes nuevos y tres rampas, ¡acompañenos a hacer el recorrido! En una iniciativa del Gobierno del Estado de Puebla, con el objetivo de tener un espacio recreativo para toda la familia al aire libre y fomentar la utilización de bicicleta, se crea el Parque Lineal y Ciclopista del Boulevard Atlixcayos. Tiene una longitud de 4.143 kilómetros, con andadores de 1.89 kilómetros. Asimismo, cuenta con cuatro puentes nuevos, ubicados a la altura del CIS, Avenida Kepler, Cúmulo de Virgo y Avenida Las Torres. Y tres rampas en Hospital Puebla, Palmas Plaza y Camino Real. De esta forma, los visitantes pueden incorporarse en los diferentes puntos para disfrutar el recorrido. El objetivo del Parque Lineal y la Ciclopista del Boulevard Atlixcayotl es usar la bicicleta y evitar así contaminar el medio ambiente. Además, fomentar una nueva estructura de movilidad en la ciudad. Y recuerda que ejercitar no es de oxígeno por dentro. La Ciclopista del Boulevard Atlixcayotl es una muestra de lo que se pretende lograr con la implementación de una nueva cultura de movilidad en la ciudad de Puebla. Sin dejar de lado uno de los objetivos más importantes, que es sin duda reducir la emisión de contaminantes y crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente a partir de esta modalidad de esparcimiento. La Ciclopista del Boulevard Atlixcayot comprende desde el CIS hasta la vista. Ven con toda tu familia y disfruta de este lugar recreativo, pero también ejercítate. Además, recuerda que al andar en bicicleta podrás disfrutar de unos increíbles jardines y una excelente iluminación. Recuerda, vive sano, vive mejor. Este proyecto complementa el sistema peatonal y de bicicletas del Parque Lineal y del Paseo del Río Atoyac. Vive mejor te invita a recorrer este nuevo espacio en el que descubrirás y vivirás una grata experiencia que seguramente querrás repetir. CIS. 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 Recuerda, vive sano, vive mejor. CIS. 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 Gracias por ver el video.